Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, les saludamos desde la redacción del reportero Honduras. Soy Alex Espinal y estamos esta noche acompañándoles y dándoles gracias por permitirnos entrar a sus hogares, pero esta información es de mucha importancia, así que usted que está entretenido en otros quehaceres, discúlpenos un momento, pero es nuestro deber informarle si usted vive en las zonas costeras de Venezuela, en las zonas costeras de Colombia, si usted vive en Centroamérica, si vive en Haití, si vive en las islas de Barbados, en todos esos países del Caribe, en estas islas, México, ponga atención a esta información relacionada con la tormenta tropical Elsa, que bueno, usted debe tener mucho conocimiento de la trayectoria de este fenómeno atmosférico que se traslada rápidamente por el Atlántico, la tormenta tropical Elsa, que es el quinto ciclón nombrado por el Centro Nacional de Huracanes en el Atlántico. Elsa, durante la madrugada de este día jueves, se ubicaba sobre los trópicos y debido a su posible trayectoria cerca y sobre las islas del Mar Caribe, se mantiene en total vigilancia por los servicios meteorológicos de las Antillas. En esta ocasión nos apoyamos de sitios especializados en fenómenos atmosféricos, como Meteorred de México, gracias a los amigos de Meteorred. Según esta información, en esta temporada de huracanes que comenzó el primero de junio de este año, ya se registran al menos 5 ciclones tropicales que han sido nombrados y que se han formado en el Océano Atlántico. Ya se han registrado 5 ciclones tropicales y uno de ellos es la tormenta tropical Elsa, de la cual le vamos a informar en este momento donde se ubica y cuál es su posible trayectoria. Atención, mucha atención a esta noticia desde la sala de redacción del reportero Honduras, aquí en Tegucigalpa, a esta hora de la noche, ya más de las 10 de la noche, vamos a acercarnos a las 11 de la noche, aquí en Tegucigalpa. Las condiciones actuales, ¿cuáles son? De la tormenta tropical Elsa en este momento, tal como ustedes están observando en las imágenes que se encuentran en su pantalla en este momento. Mire usted, se desplaza rápidamente esta tormenta tropical, aunque no representa ningún peligro para México y aparentemente no representa ningún peligro para los países de Centroamérica, porque estaría tomando rumbo al oeste, noroeste, ahí en el Atlántico. Y avanza a 46 kilómetros por hora de forma rápida y sostiene vientos máximos de 75 kilómetros por hora con rachas de 95 kilómetros por hora. Esta tormenta tropical Elsa cuenta con una presión central de 1,005 milibares y no representa peligro, como decíamos, para México. Y gracias a Dios para los países de Centroamérica. Según la posición actual, se mantiene, o sea, por la posición actual, se mantiene la advertencia de efectos de tormenta tropical para, ponga atención, si usted vive en estas islas, de seguir la trayectoria actual, se mantiene la advertencia de efectos de tormenta tropical para Barbados, Martinica, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, en el sur oeste de las costas de Haití, desde la frontera del sur de la República Dominicana hasta Molle, San Nicolás, Haití. Los modelos de precipitación de Meteorred indican que se prevé un registro de precipitaciones que podrían ser puntualmente muy fuertes a intensas y generar acumulados de 75 a 150 milímetros en las santillas menores en las próximas horas. Así que, mire usted qué cantidad de agua, de acumulados de agua que podría estar dejando esta tormenta tropical allí en esas islas que mencionamos anteriormente. Entre 75 a 150 milímetros de agua en las santillas menores. Esto en las santillas menores. Para las próximas horas. Así que, póngale ojo a esta noticia que estamos ofreciéndole en este momento. Se esperan vientos de fuerte intensidad con rachas hasta de 95 kilómetros por hora y oleaje elevado de 4 a 6 metros de altura en las costas de Barbados. Así que, póngale atención a esta noticia que le ofrecemos en este momento en el reportero Duras. Se esperan vientos fuertes con rachas hasta de 95 kilómetros por hora y oleaje elevado de 4 a 6 metros de altura en las costas de Barbados, Martínica, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas. Y respecto a los efectos convectivos e hidrometeorológicos relacionados a esta tormenta tropical Elsa, se recomienda por parte de los amigos de Meteorred estar informados, dado que podrían registrarse inundaciones repentinas y marejadas ciclónicas. ¿Cuál será la trayectoria de este huracán o de esta tormenta tropical Elsa? Conforme Elsa se interne en aguas más cálidas en el mar Caribe, podría incrementar su intensidad y mantendrá un movimiento hacia el noroeste. Asimismo, se prevé que entre hoy y mañana, o sea, entre este jueves y mañana viernes, cruzará las Antillas Menores. Posteriormente, durante el fin de semana, el sábado o el domingo, podría localizarse sobre Haití. Por esa razón, se recomienda a la población de esos sectores, a las tripulaciones aéreas y a las embarcaciones marítimas, que estén pendientes de los avisos meteorológicos sobre la tormenta tropical Elsa. Se debe hacer caso a las indicaciones de protección civil, mantener a la mano una mochila de emergencia, cubrebocas y gel antibacterial, por si hubiese necesidad de evacuación. Así que, esta es la noticia que le estamos ofreciendo en El Reportero Honduras a esta hora de la noche. Agradecemos a usted por estar interesado o interesada en estas noticias. A veces nos mantenemos entretenidos en las series, en las películas, en los videojuegos, en las redes sociales. Cada cosa debe tener su tiempo, pero hay que, quienes vivimos en estos países, que se encuentran en la trayectoria de los huracanes, debemos mantenernos, y peor que estamos en la temporada de invierno, mantenernos pendientes permanentemente de estos fenómenos meteorológicos. Fíjense que ustedes que, por eso hay gente que fracasa, hay gente que fracasa y hay gente que es, hay gente que es cerrada y no atiende las recomendaciones de los organismos de socorro. Por ello es que mucha gente fracasa y después se queda lamentando ahí que perdió su vivienda, que perdió esto, que perdió lo otro, pero es que gente que es indiferente a los llamados de atención, a los llamados de emergencia por parte de los organismos de socorro. Así que si usted me está escuchando en este momento, por favor, pase la voz. No se quede con esta información, compártala con sus amigos, con sus amigas. Si tiene familiares en algún país de estos, donde se ha mencionado en estas islas, y conoce usted que vive alguien, algún familiar, algún amigo, no se quede con la información, no sea egoísta, compártala. Inmediatamente envíele esta información para que conozca de la trayectoria de estos fenómenos atmosféricos y su familiar, su amigo, no vaya a fracasar porque usted quedó de egoísta y no compartió esta noticia. Así que ya son 20 los ciclones tropicales que se han registrado hasta esta fecha en la temporada ciclónica. que comenzó el primero de junio y que promete estar muy fuerte, ¿verdad? Por ello es que hay que mantenernos informados por respecto a estos ciclones, a los huracanes que se podrían formar. Por ello es que nosotros estamos hasta estas horas de la noche porque es nuestra responsabilidad informarle debidamente, informarle oportunamente, porque estamos informándole oportunamente en este momento. Que no vaya a decir que no se le informó. El reportero Honduras está aquí para informarle a tiempo. Que no vaya a lamentarse después. Y por favor atienda las recomendaciones de la protección civil de los organismos de socorro de su localidad. Y, pues, hay que recibir las recomendaciones. Muchas gracias. Pendiente de los boletines de noticias del reportero Honduras porque en cualquier momento nosotros traemos más información. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!